Solo en esta tempestad Nadie sabe qué mirar en mí Vivirás aquí Es imprescindible Que te plantees el porqué No verás tu temor En la vida hay que jugar Y ese juego de sangrar Lo verás Hasta el fin Sin saber curar Son los miedos que te limitarán Hoy vas a ser Quien fuiste A nacer aquí Este mundo te dirá No debes confiar jamás Sentirás El dolor De vivir sin paz Te convencerá Te convencerá Son los miedos que te dividirán Siempre el tiempo se va Y no hay perdón Hoy busquen Er me Me rendí sin saber Existo Sin un porqué Te convencerá El dolor Vivirás pidiendo una razón Sin pensar el tiempo resolverá Una vez quisiste ser la verdad Fuiste luz sin temor Fuiste luz sin temor